Bueno, voy a hacer una división, ¿vale? Por ejemplo, x cuadrado menos 2x más 5 dividido x menos 3. Voy a hacerlo normal. ¿Qué hago? x cuadrado entre x, x. x por x menos 3, x cuadrado, le cambio el signo, menos x cuadrado, x por menos 3, menos 3x, le cambio el signo, más 3x. Voy a hacerlo rápido usando el método, pero sin escribir las cosas que yo escribo. Hago con la cabeza. Y ahora divido el primero de este, x entre x, 1. Y ahora hago 1 por x, x, le cambio el signo, menos x, 1 por menos 3, menos 3, le cambio el signo, 3. Y da 8, ¿vale? El cociente es x más 1 y el resto es 8. Bueno, ahora voy a hacer esta división por el fin, ¿vale? Sería 1 menos 2, 5. ¿Y qué número pongo aquí? 1. ¿Cómo? Ah, 3. 3. ¿Vale? Menos 3, aquí le cambio el signo, 3 bajo el 1. 3 por 1, 3. Menos 2 más 3, 1. 3 por 1, 3. 5 más 3, 8. Entonces, si tiene que hacer la división, fíjense que el teorema del resto lo que dice es que cuando hago Ruffini, el resto de la división es este número que me queda. ¿Vale? Pues lo que es el teorema del resto. ¿Qué permite esto? Dividir por Ruffini cuando el divisor tiene grado 1. ¿Vale? Si tiene otro grado, ¿no? Pero si tiene grado 1, puedo hacer la división por Ruffini que tardo mucho menos y es mucho mejor. Y esto es el dividendo. Digo, el cociente. x más 1. Esto sería 1. Y esto sería 1 por x elevado a 1, que es x. ¿Vale? Estos son los coeficientes que hay aquí delante. Exacto. Ya está. Pues esto es el teorema del resto, que puedo dividir por Ruffini y en muchos lugares.